Nuestro lecho de pétalos, pétalos de rosas suaves terciopelado, eres tú mi amor, cuando estás a mi lado, pétalos de rosas tú me haces vivir, nuestro lecho esta noche he vestido con pétalos de rosas rojas mi amor, con la fragancia y esencia de su aroma, así sentir que me envuelves toda, para impregnarme de una nueva noche junto a la luna de amor, son tantas cosas bellas que te puedo decir, esas mariposas enredadas a mi, fundiendo nuestros cuerpos en un sueño, y con su esencia y fantasía, envueltos hasta el cielo y la luna y las estrellas, huelan a mi alma, cuando te pienso en ti amor mío, rosas suaves acariciantes destilando perfumes, pétalos de rosas, mágico bello instante, son tus besos soñando entre pétalos rojos de amor, hundiendo nuestros cuerpos, en un sueño con su esencia y fantasía, envueltos hasta el cielo son pétalos de amor, que me dejan embriagada aquí mi corazón, lo dejas impregnado de amor, Sara Muñoz Gapis, Derecho Reservado de Autor, México Veracruz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.